Podré Madre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de los otros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de los otros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de los otros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de los otros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de los otros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de los otros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Hola, buenas tardes amigos. Les damos la bienvenida a todos los que se van uniendo para rezar junto a nosotros a Jesús de la misericordia. Jesús, Padre, amigo, hermano, que está junto a nosotros siempre. El que nos acompaña, el que nos atiende en todas nuestras necesidades. Le damos gracias por un día más de estar unidos junto a Él. Ayer hicimos todo lo posible por llegar a muchos. Igual fueron menos porque la caída de Facebook fue grande, pero algunos lo lograron ver por YouTube. Gracias, Señor, porque siempre nos permites de alguna manera estar junto a Ti. Y por último lo hacíamos desde nuestro corazón. Hoy es martes de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario. Estamos en el mes de la familia. Y hoy es la gran fiesta de Santa Faustina Coulasca, servidora de la divina misericordia. A las almas que propagan la devoción a mi misericordia, las protejo durante su vida como una madre cariñosa a su niño recién nacido. Y a la hora de la muerte, no seré para ellas el juez, sino el salvador misericordioso. Le dijo el Señor de la divina misericordia a su servidora, Santa Faustina Coulasca, desde 1905 a 1938, cuya fiesta se celebra el 5 de octubre, hoy. Vamos a hacer la oración para obtener la gracia por intercesión de Santa Faustina. Oh Jesús, que hiciste de Santa Faustina una gran devota de Tu infinita misericordia. Concédenos por su intercesión, si fuera esto conforme a Tu Santísima Voluntad, la gracia que te pedimos personalmente cada uno de nosotros en este momento. Nosotros, pecadores, no somos dignos de Tu misericordia, pero dígnate mirar al espíritu de Tu entrega y sacrificio, Sor Faustina, y recompensa sus virtudes, atendiendo a las súplicas que a través de ella te presentamos confiando en Ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En Santa Faustina depositamos todas nuestras necesidades para que ella las acerque a nuestro Señor de la Misericordia. En el Evangelio del Señor hoy nos dice, Te preocupas por muchas cosas y solo una es necesaria. Entre mil urgencias y ocupaciones creemos no tener tiempo que dedicar a la oración para hablar con nuestro Padre. Cristo nos pone en guardia ante el mucho hacer y el poco meditar. Eso es lo que veremos hoy cuando nos toque escuchar la palabra del Señor. Para que en ese momento abramos nuestro corazón y nos impregnemos de esa palabra, de lo que el Señor nos dice y nos propone hoy. Pero eso lo veremos en un ratito más. Ahora demos inicio a la coronilla de este día. A las tres de la tarde murió nuestro Señor. Es el momento más trascendental desde la creación. Reza incesantemente este rosario que te he enseñado. Quien quiera que lo rece, recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Jesús, así como aquel día entraste en la casa de Marta, hoy también vienes en esta oración a nuestra vida. Jesús, ayúdanos a ponernos espiritualmente a tus pies. Queremos dejar de lado todas las distracciones, preocupaciones, ideas y sentimientos que nos impidan ponernos a tu escucha. Jesús, ayúdanos a escoger siempre la mejor parte, que es la oración, que es tu reino, que es tu amor. Jesús, gracias por este momento de oración. Queremos permanecer a tus pies como María, porque nuestra vida depende de escucharte y experimentar tu cercanía. Danos la gracia de que en nuestra vida triunfe siempre la gracia sobre el pecado, la fidelidad sobre las tinieblas, el amor sobre el egoísmo, la oración sobre el activismo. Porque solo, si nos llenamos de ti, podremos darte a los demás. Amén. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes, no me dirijas una oración agitada, como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. En lugar de eso, cierra los ojos del alma y dime con calma, Jesús, en ti confío. Trata de evitar esos pensamientos que te angustian al querer comprender las cosas que te pasan. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Entrégate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente, Jesús, en ti confío. Lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas, y querer resolver las cosas a tu manera. En lugar de eso, continúa diciendo, Jesús, en ti confío. No seas como el paciente que le pide al médico que le cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo. Yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora, Jesús, en ti confío. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso. Agitarte, angustiarte y quitarte la paz. Confía solo en mí. Reposa en mí. Entrégate a mí. Yo hago los milagros en la proporción de la entrega y confianza que tienes en mí. Así que no te preocupes. Echa en mí todas tus angustias y quédate tranquilo. Dime siempre, Jesús, en ti confío. Y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendía a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas. Y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Señor, tu palabra nos ha dicho. Un corazón humillado y contrito, Dios nunca lo desprecia. El mejor sacrificio es un corazón arrepentido. Por eso, te pedimos perdón por nuestras muchas faltas. Con las palabras del salmista, misericordia, Señor. Hemos pecado por tu inmensa compasión. Borra nuestras culpas contra ti. Contra ti solo pecamos. Cometimos la maldad que tú ahorreces. Aparta de nuestros pecados tu vista. Borra en nosotros toda culpa. Oh Dios, crea en cada uno un corazón puro. Y no alejes de nosotros tu santo espíritu. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Y no te acuerdes de nuestros pecados. Ni de las maldades de nuestra juventud. Acuérdate de nosotros con misericordia. Por tu honda, Señor, por el honor de tu nombre. Perdona nuestras culpas que son muchas. Cumple, Señor, en cada uno de nosotros, aquella tu promesa santa. Como está lejos, el oriente y el occidente. Así alejaré de vosotros vuestros pecados. Amén. Señor Dios, Rey Omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ella se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá resistir a tu majestad? Señor, Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho, pedir y se os dará. El que pide, recibe. Todo lo que pidáis al Padre de mi nombre os lo concederá, pero pedir con fe. Este es el momento en que les invitamos a pedir con fe. Porque el que pide, recibe, dice el Señor. Este es el momento en que les invitamos a conversar con Él, a entregarle todo eso que nos pesa, que nos duele, que nos cansa, que nos agobia. A entregarle al Señor esa cruz que cargamos cada uno de nosotros y que muchas veces se nos hace tan pesada la carga. junto a Él todo lo podremos. A pedirle al Señor por todos los enfermos, por todos los que diariamente rezamos acá, por todos los que están hospitalizados, muchos de ellos desesperanzados, por los que están postrados en sus hogares o en distintas casas de reposo. también te pedimos, Señor, por todo el personal médico que atiende día a día y da lo mejor de sí para para atender a tantos. Protégelos, Señor. Acompáñalos, Señor. Te pedimos, Señor, por todos los difuntos, por todos esos seres queridos nuestros que han partido ya a tu encuentro, por nuestros familiares, amigos, conocidos, los que han pasado acá por la oración y ya han partido a ese encuentro, Señor, que estén junto a ti disfrutando de tu amor, de tu paz, de esa luz infinita, de ese amor misericordioso que eres tú, Señor. Te pedimos, Señor, en este año especialmente y este mes dedicado a orar por la familia, por la de cada uno de nosotros y las del mundo entero, para que en cada familia siempre haya unión, paz, tranquilidad y donde haya conflicto, discordia, malos entendidos, falta de comunicación, estés tú ahí, Señor, mediando para que todo pase para que todo se suavice porque la familia debemos protegerla, la familia es amor porque es la familia que el Señor nos dio. te pedimos, Señor, donde haya paz, justicia social, una constitución impregnada de los valores cristianos. Te pedimos por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades que piensen en el bienestar común. Te pedimos, Señor, por el trabajo. Te damos gracias por todos los que lo tienen y tienen esa tranquilidad, pero hay tantos hermanos nuestros pasando necesidades, no tienen un trabajo, lo perdieron recientemente, no lo pueden encontrar. Para que tú, Señor, les acompañe, los guíes, para que no pierdan la esperanza. Pronto esto pasará, encontrarán nuevamente una fuente laboral que les permita llevar el sustento a sus hogares. Acompáñalos, Señor. Te pedimos, Señor, por la educación en nuestro país, por todos nuestros niños, jóvenes, estudiantes universitarios, por todos los profesores que dan lo mejor de sí para sacar adelante este año, que ya queda menos y no han bajado los brazos. Los estudiantes y los profesores han dado lo mejor de sí, la educación es primordial para un país, para el nuestro. Te pedimos por todos ellos, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestra tierra, tu creación, por un estilo de vida ecosostenible, para que cada día nos vayamos culturizando y haciendo responsables de esto, para que vayamos reciclando, para que cuidemos esta tierra que el Señor nos dio, que la hemos descuidado estamos aún a tiempo. Te pedimos, Señor, por las intenciones de Silvia Acevedo, que estos sirios que ven encendidos son de parte de ella para Jesús de la misericordia, para pedir por su salud, la salud de su esposo, por su hija, por sus nietas y por toda su familia, por sus hermanos. Todo los deja los deja ahí en este altar tuyo, Señor, para que tú le guíes y le bendigas en todo. Te pedimos, Señor, por el fin de esta pandemia. Esto no ha pasado aún. Cuidémonos. Seamos muy responsables con nuestra vida, con el cuidado, con el autocuidado. Todavía hay contagiados, todavía hay muchos fallecidos a causa de este virus y todos los que han perdido la vida a causa de este virus y hay tantas familias que quedan con ese dolor tan grande. Acompáñalos, Señor. Te pedimos por la intención de cada uno de nosotros que la dejamos a tus pies, Señor. Conversemos con el Señor. Nosotros, como cada día, Padre, te pedimos por todos estos tus hijos con enfermedades corporales, mentales, del alma. Te pedimos por Kenji, por el embarazo de Ginkgo, Magdalena Rocuán, Digna González Peña, Felipe Jesús, Digna Peña, Marcela González Peña, Nora Abarca, Rita Quiroga Abarca, Macarena Quiroga Abarca, Marianela Aliaga, Luis Lizana, Silvita, Paola Patricia, Francisca, Luis Iturrieta, Rosita Morán, Diego Beltrán, Rosana Mesa, Luis Piña, Raúl Vargas, Elsa Briones, Pacuala Contreras, Samuel Díaz, Vilma Díaz, Sebastián Márquez, Abdon Guajardo, Palmira Hinojosa, Juan Valladares Aravena, Hernán Medina, Tania Cañipa Claros, Magdalena Valladares, por todos los abuelitos de las distintas casas de reposo, por María Adelia Canales, Purísima Onofre y Pascual Flores Canales, Rosa Acuña, Nancy Tapia, Diego Vergara, Rebeca Córdoba, Elcira Cuevas, Natalia Fuentes, Lucía Toqui, Celia Toqui, Julio Arancibia, Adelaida Sarmiento, Juana Palacios, Gustavo González, Rosita Vargas, Mónica Quintero, Berta Valdenegro, Isabel Jorquiera Peña, Marco Antonio Vergara, Tracy Varas, Amelia Manso, Wilson Quintanilla Silva, Carmen Valencia, Camila Candia Rojas, Rocío Huerta, Miguel Orozco Jorquiera, Felipe González, Ana Luisa Moya Valencia, Josefina Guzmán, Romeo Bustamante, Hugo Burquillo, Juan Celis, Pilar Palma Correa, Víctor Parada, Joana Soto Ollarzún, Guillermo Ikeli, Ángel Tomás, Sebastián Montoya, Katherine Gutiérrez, Miriam Figueroa, René Geofman, María Lucero, Álvaro Núñez, Tatiana Bustos Herrera, María Eugenia Reyes, Camilita, Isidora, Gladys León, Elvira Garrido, Paola Maso, Roxana Vargas, Juan Troncoso, Ana Arratia Muñoz, María Eugenia Arratia Muñoz, Patricio Arratia Muñoz, Marcela Fuentes y su embarazo, Celia, Antonio Palma, Nicolás Álvarez Quinteros, María Gómez, Sandra Zanzano, Natalia Olivares, Constanza Fuentes, Cristian González Rivera, Mario Ormazábal, Patricia Segura, Nora Núñez, Antonia Maulén, Víctor Reyes, Liliana Ulloa, Teresa Figueroa Barraza, Jimena Espinosa Veloso, Aida Romero, Rudy Mancilla Rodríguez, por el pequeño Simón, por la pequeña Trinidad Vargas Abarca, Jorge Celery, por la pequeña Antonia Rodríguez Pérez, Guillermo Barrera Cartagena, Armando Carrasco, Luisa Díaz, Luis Carrasco Ortiz, Juan Carlos Méndez, Gloria Torres, Blanca Jiménez, Juanito Galdámez, Gustavo Díaz, Filomena Ollarse, Sergio Díaz, Tía Graciela, Minita, Caterin Villarreal Vázquez, María Muñoz, Padre Benjamín Ulloa, Patricia Pérez González, Óscar Guzmán, Osvaldo Donoso Leiva, Soyla Catalán, Silvia Vilches, Irma Manríquez, Lucy Vallejos Rojas, Gabriela González, Carlos Jerez, Ignacio Pizarro, Pablito Farías, Osvaldo Donoso Leiva, Sara Orellana, Armando Ruz, Isabel Pizarro, Víctor Alejandro Vélez, Nancy Muñoz, Cote Busto Fonseca, Carolina Briñagdelo, Elena Tellez González, René Velázquez Jorquera, Nancy Muñoz, José Manuel Curriao, Blanca Vélez Medina, Raúl Bustos, el esposo de Filito, Carmen Briseño, Luisa y Elio, María Paz Sandoval, por la pequeña Maritza Mardones Escobar, Silvia Acevedo Jara y su esposo, María Mondaca Velázquez, Pamela Huerta Manso, María Isabel Soto Morales, Manuel Soto, Marta Catalán Larenas, Celeste Becerra, Isabel Orellana, Letonia Covilli, Nancy Cortés Hernández, Viviana González, Pamela Huerta, María Muñoz, Antonio Cortés, Andrés Alberto Peralta Martínic, Juan Agustín Palma Espinosa, Esmeralda Cecilia Catalán Buergos, Verónica Aliaga Espíndola, Soledad Reyes, Ibal Navarrete, Tania Barrera, Claudia Guzmán, Juan Ramírez Hermosilla, Juan Pablo Bustamante, por la pequeña Antonia Carmona Chandía, Marcela Campos Aravena, por el pequeño Daniel Rojas Flores, Elías Quiroga Mondaca, Connie Lobos, Ernestina Lobos, Susi Valenzuela, Anita María Allende, Connie Ávila, José Ignacio, Pía López y sus hijos Martina y Renato, María Elisa Contreras, Claudia Pacheco, Francisco Zamorano, por el pequeño Máximo Gatica Olea, Matilda Galleguillos, Jorge Álvarez, Mauricio Díaz, por todos ellos y por tantos otros, te pedimos, Señor, que pases tu mano sanadora sobre cada uno de ellos. Poderosa sangre de salvación, combate al enemigo en su cuerpo, mente y espíritu. Amén. Poderosa sangre de salvación, combate al enemigo en su cuerpo, mente y espíritu. Amén. Poderosa sangre de salvación, combate al enemigo en su cuerpo, mente y espíritu. Amén. Te damos gracias, Señor, por la recuperación de tanto de tus hijos, por todos los que ya han recuperado su fuerza, su salud, su vigor, y confiamos en que tú estarás siempre junto, junto a ellos y ellos junto a ti para agradecerte, agradecerte por la vida, Señor. Poner en nuestras intenciones el alma de quienes han partido al gran encuentro contigo, Señor, por todos los que morirán hoy, por los agonizantes, por los que han atentado contra su vida, por quienes le han quitado la vida, por los niños no nacidos, abortados, Padre misericordioso, te pedimos por todas las almas del purgatorio, especialmente por las más necesitadas de tu divina misericordia, por aquellas almas que nadie pide, sácalas de su cautiverio y llévalas a tu presencia, Señor. Y te pedimos, Padre, que acompañes a todos los que rezamos diariamente esta oración, para que no nos falten las fuerzas, a quienes estén padeciendo de sufrimientos, dolores, angustias, depresiones, crisis de pánico, ansiedad, y tantas otras enfermedades, Jesús, en ti confiamos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, perdona nuestras culpas, aleja de nosotros los castigos que merecemos, y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre, y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Crea en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, crea en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, en la vida eterna. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero, y derrámate sobre nosotros. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del Santísimo Corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del Santísimo Corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros, para que nuestras grandes ansiedades no desesperemos, sino que siempre con gran confianza nos conformemos con tu santa voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, Rey de misericordia, quien con vos y el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. Las misericordias de Dios son más grandes que todas sus obras. Por eso cantaré eternamente tus misericordias. Postrada ante tus pies, humildemente vengo a pedirte, dulce Jesús mío, poder repetir constantemente, Jesús misericordioso en ti confío. Si la confianza es prueba de ternura, está prueba de amor darte yo ansío. Aún cuando estés sumido en amargura, Jesús misericordioso, en ti confío. En las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatidas, Jesús misericordioso, en ti confío. Aunque sienta venir la desconfianza, y aunque todos me miren con desprecio, no será confundida mi esperanza. Jesús misericordioso, en ti confío. Si contraje contigo, santa alianza, y te di todo mi amor y mi albedrío, ¿cómo ha de ser frustrada mi esperanza? Jesús misericordioso, en ti confío. Y siento una confianza de tal suerte, que sin temor a nada, Jesús mío, espero repetir hasta la muerte, Jesús misericordioso, en ti confío. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas, Señor, que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos, amén. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Jesús, en ti confío Santa Faustina, ruega por nosotros En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Vamos a escuchar la palabra de Dios Del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Yendo ellos de camino, entró en un pueblo Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa Tenía ella una hermana llamada María Que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres Acercándose, pues, dijo Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude Le respondió el Señor Marta, Marta Te preocupas y te agitas por muchas cosas Y hay necesidad de pocas O mejor, de una sola María ha elegido la parte buena Que no le será quitada Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús De la reflexión del Papa Francisco ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Cuál es esa cosa sola que necesitamos? Ante todo, es importante comprender Que no se trata de la contraposición Entre dos actitudes La escucha de la palabra del Señor La contemplación Y el servicio concreto al prójimo No son dos actitudes contrapuestas Sino, al contrario Son dos aspectos Ambos Esenciales para nuestra vida cristiana Aspectos Que nunca se han de separar Sino vivir en profunda unidad y armonía Que entonces ¿Por qué Marta recibe la reprensión? Si bien hecha con dulzura Porque consideró esencial Solo Lo que estaba haciendo Es decir Estaba demasiado Absorbida Y preocupada Por las cosas que había que hacer En un cristiano Las obras de servicio Y de caridad Nunca están separadas De la fuente principal De cada acción nuestra Es decir La escucha de la palabra del Señor El estar como María En los pies de Jesús Con la actitud del discípulo Y por esto es que reprende a Marta El Evangelio de hoy Nos relata Esta visita de Jesús A una mujer Dice Llamada Marta Que tenía su hermana Llamada María La palabra que debemos de destacar Es Marta Te preocupa si te agitas Por muchas cosas Y hay necesidad de pocas O mejor de una sola Le dice Jesús María Ha elegido la parte buena Que no le será quitada Que quiere decir Jesús Como decía el Papa Francisco Estas dos actitudes De servicio Y de escucha No tienen Y no deberían Jamás nunca Estar separadas La una de la otra Sino que por el contrario Poner en marcha En nuestra vida Estas dos actitudes La actitud de Marta La del servicio La del quehacer diario La de María La de escuchar al Señor La de poner mucha atención A la palabra Servicio Y escucha Si bien Se nos puede ir la vida Porque la vida pasa Y lamentablemente La vida se va Entregándonos Preocupándonos Por cosas que debemos De hacer esto Y lo otro Y lo otro Y yo creo que puedo cumplir En todo Pero a veces Se nos olvida La otra parte Que es darme el tiempo De escuchar Y de escuchar dos cosas A Jesús Y de escuchar mi interior Este interior Que muchas veces Está agitado Muchas veces Está Adolorido Perdido Con dudas Con temor Con alegría Y yo debo De prestar atención Y de escuchar Mi interior Si bien El Evangelio Nos invita A escuchar Al Señor Y le escuchamos Que bien Pero estoy Estoy escuchando Mi interior Hoy Puede que esté sirviendo Me esté preocupando Por lo otro Y de servir Aquello Y de hacer esto O en la casa De hacer esto Y hay que servirle A este otro Y que va a llegar Este pronto Y que el almuerzo Y que después En la tarde noche La comida Lamentablemente Se va la vida Con estas cosas Por las pequeñas Cosas Que a veces Dice Ay pero si no pasa Nada con esto Si, si pasa Si pasa Porque perdemos Tiempo Y tiempo Vital Porque el tiempo Que entregamos Y vivimos Hoy Hoy Es importante Es importante Es importante Porque nos Hemos dado cuenta Del valor Que tiene el otro Y del valor Que tengo yo también Podemos En este momento Estar alegres Vivos En unas horas más No sabemos Qué va a pasar Por eso Tengo que tener presente Estas dos actitudes O tres Más bien Servir Escuchar Al Señor Y escuchar Mi interior No solamente Vivir Por los demás O para los demás Tengo vida propia También Tengo familia Tengo trabajo Y me debo De tomar Ese momento Para escuchar Mi interior Servir Escuchar Al Señor Y escuchar Mi interior A veces No vale la pena Preocuparse Por cosas Que no están A lo mejor Por nuestro alcance A nuestro alcance Y si no se puede Hacer tal cosa No se hace Tal vez la podemos Hacer mañana O hoy O no resultó Pero la podemos Volver a intentar Servicio Servicio Escuchar al Señor Y escuchar Mi interior Si es necesario Releamos El Evangelio Que tengan Un bonito Y feliz Terminar de día Y que Dios Les bendiga Abundantemente En la palabra Del Señor Hoy Nos dice Que tenemos Que tener Un equilibrio Balancear Bien las cosas Es estar Al servicio Y estar A la escucha Y también El pensar En nosotros Mismos Tenemos Que buscar Bien ese balance Ajustarlo Bien Y muchas veces Se nos hace Difícil Porque Queremos Queremos Cumplir con todo Y se hace Pesada la carga Y nos atareamos De más Y para Hacer tantas cosas También Dejamos de lado La otra parte Que es tan importante Que es poner Atención A la palabra Del Señor Que dice Calma Calma Si todo se puede Escucha Y haz las cosas Con A la medida De que tú puedas Pero balanceándola El Señor Es muy sabio El Señor Siempre Nos da Esa Esa luz Para poder Encontrar El camino Correcto Es lo mismo Que en el evangelio De ayer Que era Del buen Samaritano Que también Decíamos Al final De que Es fácil Decir Si Yo amo A mi hermano Como a mí mismo Al prójimo Como a mí mismo Y Y muchas veces Nos mentimos Y somos hipócritas Porque De verdad No es fácil Amar a todos De verdad Muchas veces Pasamos de largo Y el Señor Y el Señor Eso es lo que Eso es lo que Nos pide Que no pasemos De largo Que pongamos Atención A todo ese Que está Desprotegido Desvalido Muchas veces Descuidado Físicamente Físicamente Y nosotros De verdad Pasamos De largo Eso es el evangelio De hoy Pero el Señor Es muy cauto El Señor Es muy sabio Siempre Siempre Nos da la oportunidad De cambiar De buscar El mejor Camino De ser Mejores Personas Así que A poner Atención A poner En una Balanza Todo Para que Quede Equilibrado Y que Así sea Hoy Dejarlos Invitados Ya que Estamos En la Semana De oración A nuestra Madre La Virgen Del Carmen Para pedir Por nuestra Ciudad Y sus Habitantes Bajo El lema De este Año María Del Monte Carmelo Esperanza Y Consuelo De los Que Sufren Ruega Por nosotros Hoy A las Dieciocho Horas Comienza Con El Santo Rosario Y luego La Eucaristía Hoy Va a ser Especialmente La oración Por los Enfermos Y los Que murieron En este Tiempo De Pandemia Se Invita A los Familiares Y amigos Que Traigan Una Foto De Sus Difuntos Para Ser Puestas A los Pies Del Altar Recordarlos Y ofrecer La Santa Eucaristía Por los Enfermos Y nuestros Difuntos Dejarles A todos Invitados Los que Puedan Llevar Esa foto De Se Ser Ser Conocido De Ha Pasado Por Nuestras Vidas Y Ha Perdido La Vida En Este Tiempo En Este Tiempo Difícil En que Ha Sido Difícil Muchos De Los Que Han Muerto Por COVID Y No Han Tenido Ni Siquiera Una Una Misa Para Despedirlo Que La Familia Queda Con Ese Dolor Tan Grande Hay Tantos Que Han Perdido La vida a causa de otras tantas enfermedades, pero también la familia se ha sentido solo porque no pueden recibir a más personas por el aforo, que en la misa también había restricciones con el aforo, entonces siempre ha sido todo con mucha falta, por eso hoy en la Santa Eucaristía vamos a entregar y a pedir por todos esos seres queridos que han partido a ese encuentro con el Señor en este tiempo difícil, así que todos invitados desde las 18 horas con el Santo Rosario a la Virgen del Carmen, a las 18.30 a la Santa Eucaristía, que tengan una linda tarde, una lluvia de bendiciones, que el Señor les acompañe en todo, Ave María y pa' adelante y nos encontramos mañana si Dios así lo permite, chau chau Santa Eucaristía Gracias.